Hola Scorpio, hoy es jueves 5 de noviembre de 2020 y los procesos cósmicos de este momento tendrán una especial relevancia en tu vida cotidiana. Esto dado a que todo estará fluyendo de una forma increíble para que puedas alcanzar propósitos que no han estado presentes en tu mente desde hace muchísimo tiempo, que incluso habías llegado a descartar, pero que definitivamente llegarán para darle un aire refrescante a tu día a día. Las posiciones cósmicas se encuentran pasando por un periodo de reestructuración total. Esto implica que muchos canales energéticos se moverán mientras otros comienzan a gestar su aparición y estas tendencias son aspectos con los que deberás tener especial cuidado, no porque puedan hacerte daño, sino porque generalmente pueden terminar influyendo comportamientos impropios de tu naturaleza mientras se encuentran pasando por alguna fase de estabilización. Esto puede llegar a tener resultados impredecibles en tu vida cotidiana si te dejas llevar por ello. Al fin y al cabo, demasiada valentía puede conducirte directamente a un gran triunfo, pero también podría hacerte caer en acciones imprudentes. Por lo tanto, máximos radares activados en tu vida, ya sabes, tu mente estratégica. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tendrás una enorme cantidad de tiempo para solucionar problemas si estos aparecieran por un casual. Pero también es cierto que dedicarle una gran parte del mismo a prevenirlos suena como una idea mucho mejor, mucho más estable. Tu conciencia comenzará a transformarse de una forma espectacular durante este ciclo y esto puede tener que ver principalmente con el flujo de ideas relacionadas a mejorar tus condiciones físicas actuales para que así no tengas que padecer de cuestiones contraproducentes en el futuro. Esto puede ir desde concretar citas con especialistas de la salud que tengan algún que otro chequeo rutinario hasta empezar a fortalecer cada músculo de tu ser en el gimnasio. Hagas lo que hagas te resultará bien por el simple hecho de que estarás encaminándote hacia una mejora sustancial de tu estilo de vida. Momentos maravillosos están ahí tocando tocando a la puerta y empezarás a sentirte mejor. En cuanto al ámbito laboral, comunicarte de forma acertada con los demás es algo que no puedes descartar de la lista de cosas que necesitas para llegar hasta esas grandes metas que tienes para los tiempos futuros. Los aspectos cósmicos muestran que esto probablemente no guarde relación con saber redactar memorándums o informes de labores, sino con algo mucho más complejo e importante. La forma en cómo te relacionas con muchos de tus compañeros quienes te han visto algo retraído o retraída de convivir con ellos desde el primer instante en que pusiste un pie en la oficina. Este va a ser entonces un ciclo repleto de lecciones para ti, todas bonitas, eso sí. Será enriquecedor saber cuánto puede aportar a tu carrera profesional algo tan simple como conversar mientras tomas café con un compañero de equipo. Mantente siempre preparado o preparada y atento o atenta a lo que puedas encontrar y aportar hacia las situaciones que estés viviendo. Para el tema económico-financiero, noticias trascendentales van a llegar hasta ti por parte del entorno y éstas afectarán a tu vida financiera. Pero esto no sucederá por su propia naturaleza. En realidad, todo estará de alguna forma marcada y conectada con las acciones que tomarás respecto a ello. Algunas posiciones cósmicas y energéticas indican que este ciclo será uno en el que tus movimientos no solo se mostrarán certeros, sino que probablemente se vean también impulsados por una sensación de urgencia que llegará a ti por ver algunas tendencias económicas de tu ciudad o algo similar a ello. Sé cauteloso o cautelosa siempre con todo lo que respecta al dinero, pies de plomo con los caminos que desees tomar. Acuérdate que el hecho de que algo no esté disponible para ti no implica necesariamente que debas ponerlo en práctica sí o sí. Lo importante de ello es que evites tomar caminos basándote solamente en impulsos precipitados. Y en cuanto al tema del amor, eres un genio a la hora de crear cosas espectaculares para tu relación, en hacer sentir importante a tu pareja, ya sea en la formulación de ideas que te permitan sorprender al amor de tu vida o a la sencilla organización de cenas románticas bajo la luz de las estrellas o desde casa si no se puede salir. Durante este periodo tales propensiones interiores se verán reforzadas de una forma magnífica. Pero ten cuidado con esto porque demasiado romance puede resultarle algo empalagoso a tu pareja y eso tal vez no sea algo que deberías concretar, ya que nunca se sabe cómo podrían cambiar las dinámicas cotidianas después de experimentar circunstancias incómodas como esas. Sé moderado o moderada, todo fluirá de maravilla y sobre todo comunicación, siempre comunicación con la pareja, siempre. Si estás soltero o soltera encontrarás lo que has estado buscando donde menos imaginaste que podría hallarse. El amor va a llegar a tu vida, pero cuando llegue tendrás que preguntarte ¿abres esa puerta y le dejas pasar o sigues con el miedo y el temor a que te hagan daño como en el pasado? Procura no pensar demasiado para tomar la oportunidad de comenzar un romance porque ya sabes que esto es como una estación de tren. Si ese tren se retiene mucho tiempo, al final cerrará sus puertas y se irá. Para el tema energético de tu energía está muy alta. Los procesos astrales relacionados a los astros más directos están pasando a una etapa de convergencias continuas que podrás aprovechar siempre y cuando te veas totalmente conectado o conectada a energías relacionadas con el positivismo y los buenos deseos. Te sentirás lleno y llena de plenitud, muy bien, muy estable, con una actitud muy muy buena. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que experimentarás la felicidad de ver los frutos de algo que sembraste hace mucho tiempo. Puede ser un esfuerzo, un empeño, un negocio o lo que sea, una estrategia y aunque no puedas recogerlos definitivamente, el simple hecho de saber que están allí te harán sentir repleto o repleta de tranquilidad. Te sentirás optimista respecto al futuro. En negativo, ten cuidado porque puede que quieras adentrarte en algunas cuestiones de tu entorno que hasta este momento son un completo misterio para ti y no te has formado lo suficiente para dominarlas, pero este no será un día apropiado para ello. Puede que tus maneras de concretarlo no sean precisamente discretas y eso puede traer conflictos inesperados. También ten cuidado porque no tendrás ninguna clase de contención a la hora de mostrar tu descontento con lo que algunas personas materializarán en este día y eso será algo que podría no resultar del todo bien para ti. Evita desconectar la parte de tu ser interior relacionada con la diplomacia. Y para el tema de los estudiantes, tal vez desde tu perspectiva nunca hayas pasado en ello, pero los profesores suelen tener problemas bastante similares a los tuyos, aunque la diferencia de edad sea muy amplia. Puede que en este día debas transformarte en una persona más comprensiva en el sentido de que a lo mejor tu maestro o tu maestra está intentando de alguna forma inculcarte un valor distinto que no habías contemplado, que no habías valorado así como al 100%. Lo importante es que al final va a ser en pro de tu beneficio. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, si imagínate que tu profesor o profesora hoy quiera hablar aparte contigo y te da la charla y tú empiezas a pensar que es un rollo, que es un aburrimiento, que no, no lo pienses así. Está pensando por tu bien. Él no tiene ninguna necesidad, a no ser que sea por su labor, de estar ahí y en cambio lo hace dedicando esos minutos a que tú mejores. Si fuese el caso, es un ejemplo solamente. Pero valora más el tiempo que dedica ese tutor a la forma en la que quiere que seas un gran profesional en el futuro. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día genial en el que además os ponéis de acuerdo en muchas cosas, en muchos temas. Tenéis en claro muchas ideas, muchos conceptos. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis te lo pasas muy bien. Conectáis mucho a nivel de comunicación, a nivel de conceptos también y sobre todo proyectos. Puede que tengáis algún proyecto que se lleve a cabo pronto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día ideal en el que además todo lo que sea contabilidad, papeleos, cuestiones legales, todas esas cosas tan aburridas, tan soporíferas, pues te puede echar una mano alguien de este signo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Scorpio.